Hola, hola, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. Para todos los fans de la familia Kardashian-Jenner, bueno, no es absolutamente ningún secreto el hecho de que estas chicas saben cómo hacer dinero y prueba de esto son las grandes fortunas que han generado a lo largo de su carrera empresarial. O bueno, como quieran decirle, producto que lanzan al mercado, producto que se agota en cuestión de minutos. Sin embargo, jamás nos hubiéramos imaginado lo rápido que crece su cuenta bancaria, como sucedió recientemente con Kim Kardashian. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos. Fans en shock, Kim Kardashian hace un millón de dólares en tan solo un minuto. Así como lo escuchas, bueno, ¿cómo fue que esta mujer logró generar esa cantidad tan impresionante de dinero? La verdad es que la respuesta es muy sencilla. Resulta que el día martes, Kim lanzó su reciente colaboración de su marca Skims con Fendi. Como era lógico imaginarse, desde hace ya un par de semanas, Kim había estado promocionando los productos en sus redes sociales, mostrando algunas imágenes y hablando de la gran calidad que tendrían dichos artículos. Y bueno, en cuanto estos llegaron a la tienda, se vendieron, como dicen en mi tierra, como pan caliente. Así como lo escuchas, la colección que se caracterizó por resaltar algunos conjuntos de malla transparentes y bodysuites monocromáticos en colores neutros, mostrando una silueta súper innovadora, pero más que nada bastante sexy, hicieron que a la bolsa de Kim Kardashian llegara la nada de especial cantidad de un millón de dólares tan solo en su primer minuto de lanzamiento. Así como lo escuchas, esto, a pesar de que los costos de sus productos, bueno, no eran nada, nada económicos, aunque podías encontrar artículos bastante sencillos con un valor mínimo de 100 dólares, bueno, había algunos otros que llegaban hasta los 4.200 dólares. Aún así, la gente simplemente se peleó por los productos, o al menos esto fue lo que reportó el portal de noticias TMZ, que aseguró que más de 300.000 personas se aglutinaron para comprar estos productos, y ya se encontraban a la espera de ellos, incluso horas antes del lanzamiento. Pero si te imaginabas que con esto significaba que los productos estaban completamente agotados, bueno, déjame decirte que nada más lejos de la realidad, puesto que al parecer se fabricaron en grandes cantidades, previendo precisamente el éxito que tendrían, y bueno, todavía hay algunas piezas disponibles para todos aquellos que tengan la intención de llevarse a casa uno de estos artículos tan codiciados. Por último, te comento que debido a todo el éxito que generó esta campaña y la venta de estos productos, bueno, pues ya se está esperando que llegue el segundo lote. Ahora sí, me encantaría saber tú qué opinas al respecto, y sobre todo, ¿te imaginabas que Kim tendría la capacidad de hacer crecer su fortuna de una manera tan rápida? La verdad es que yo quedé, bueno, realmente sin palabras. ¡Hasta la próxima!